La mañana de este lunes y luego de que el conflicto de los trabajadores y la empresa Coreza finalmente quedara atrás, mientras los empleados la tomaban sus normales labores y se comenzaban a cancelar los bonos acordados en la negociación colectiva, otros asociados del sindicato Pablo Neruda estaban encauzados en otra importante tarea. Y es que los 327 trabajadores del sindicato y sus familias decidieron que era el momento de regresar la mano a la comunidad y que la mejor forma de hacerlo era a través de hogares de menores de niños y niñas, así como también de hogares de ancianos y de iglesias de la zona. El propio Esteban Castillo, vocero del movimiento, destacó la importancia de este momento y la total gratitud que los trabajadores y sus familias les tenían a los habitantes de San Antonio que apoyaron el movimiento constantemente, así como los demás sindicatos de la zona. Luego de terminar el conflicto se llegó a la decisión de tomar todo lo que es alimento no perecible que la misma comunidad de todo San Antonio nos cooperó durante todo este tiempo de huelga y destinarlo a distintas entidades benéficas. Entre los lugares visitados por los trabajadores durante la mañana de este lunes estuvo el hogar El Redil y el hogar de niñas de Arrayán, entre otros, además de los hogares de ancianos de la comuna que recibieron con los brazos abiertos esta ayuda. En ese tenor, Castillo destacó que en el caso de las iglesias y parroquias de la zona los trabajadores ya tienen la ayuda seleccionada y lista para llevárselas a cada una durante la jornada del domingo, de que ese día hay actividades más masivas, tal como la misa dominical. En relación al conflicto y al fin del mismo, Esteban Castillo destacó que todos los empleados pertenecientes al sindicato Pablo Neruda se presentaron en la empresa y que los trabajadores del turno de la mañana ya habían vuelto a sus labores con la normalidad habitual. Bueno, hoy día en la mañana las micros pasaron, todo el mundo se fue, todo el sindicato estuvo allá a las 8 de la mañana, los trabajadores que entraron en el turno de 8 a 4 están en estos momentos laburando, trabajando sin ningún problema, se hizo el pago efectivo del dinero que se había acordado con la empresa y bueno, el turno se iría después de 16 a 0 a 0 y así se iría de 0 a 0 a 0 a 8 siguiendo el turno que corresponde. Con respecto a la sensación que tienen los trabajadores con el término del conflicto, Esteban Castillo señaló que todos los empleados del sindicato Pablo Neruda estaban muy satisfechos con el movimiento que encabezaron y con los resultados del mismo, por lo que la vuelta al trabajo era mucho más satisfactoria. Yo creo que todos estamos muy orgullosos, estamos muy tranquilos y esto nos dio mucho más fuerza de seguir trabajando porque esto no termina aquí. Para seguir nuestras conquistas sociales como trabajadores hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y guiamos con más fuerza que nunca. Un conflicto que llegó a su fin y del que los trabajadores sacaron lecciones sumamente valiosas, dándoles la oportunidad incluso de ayudar a hogares de ancianos, niños y niñas de la zona, que tal como ellos recibieron alimentos y ayuda tan importantes y necesarias para este tipo de instituciones en nuestra zona y en todo el país.